Ni tan tarde ni tan pronto me fui hasta el confín del mundo para encontrarte No te vuelvas un recuerdo en un viejo papel que no puede acariciarme Si o me quieres solo sabe Dios, mil canciones me llevan a vos Vamos a lograr que alcance el amor, cerrará la herida, sanará el dolor El momento exacto pronto llegará, lo que veo hacer alguna vez será Deja más que al norte esperando encontrar quizás algo de luz de un alma nueva Ojalá que la distancia te ayude a curar Sin tu magia nada queda Ni en mil años te podré olvidar Y por eso te salgo a buscar Vamos a lograr que alcance el amor, cerrará la herida, sanará el dolor El momento exacto pronto llegará, lo que veo hacer alguna vez será Vamos a buscarlo, eso que se perdió en el rollo de algún mar, en un cachetro despierto Nuestra canción, tu rocafón, lo que será en este encuentro Vamos a lograr que alcance el amor, por acción u omisión, solo un pensamiento Mi corazón, tu corazón, tu sanará, perdrá el intento La canción, tu sona, perdrá la herida, sanará el dolor No fue mucho mal para amanecer más temprano, no Dejemos de hablar, escuchemos el silencio No fue mucho mal para amanecer más temprano, no Dejemos de hablar, escuchemos el silencio